Bien, vamos a volver ahora al asunto de la escala y en alguna medida podemos considerar que las células son chicas, pero eso es una cuestión relativa, chica con respecto a qué, de repente con respecto a un organismo pluricelular como nosotros una célula es chica, con respecto a lo que el ojo humano puede detectar es chica, pero así hay una complejidad enorme. Entonces acá estamos viendo una fotografía de microscopía electrónica de barrido, que es la que permite obtener este tipo de imágenes en las cuales se ve el relieve y que además permite aumentar hasta un millón de veces la resolución a la que llega el ojo humano. Y bueno, allí vemos la punta de una aguja y esa punta de una aguja, que es esta que está acá, si ponemos, hacemos zoom, empezamos a ver cierto relieve allí. Entonces en ese relieve empezamos a ver partículas discretas. ¿Qué son esas partículas discretas? Bueno, son bacterias que están allí, que acá si seguimos aumentando las vemos acá individualmente, tenemos una, otra, en fin, está lleno allí de bacterias y si seguimos ampliando podemos verlas aún mucho mejor a cada una de estas bacterias. Entonces, bueno, son chicas, pero vamos a ver cuán chicas. Allí tenemos una célula, acá tenemos, para ponernos a escala, acá tenemos un dedo humano, esto sería un ancho de 2 centímetros y si ponemos la lupa en ese cuadradito que está acá, ponemos la lupa acá, nosotros a simple vista no podemos ver esas células. Si ponemos la lupa ahí, vamos a ver todas estas estrías, cada vez que estamos poniendo la lupa estamos aumentando 10 veces. Noten ustedes que acá teníamos 2 centímetros, acá tenemos 2 milímetros, perdón, acá teníamos, sí, está bien, 2 centímetros, acá tenemos 2 milímetros y vemos las estrías de la piel. Si volvemos a aumentar en este cuadradito que está acá, empezamos a ver el detalle a nivel celular de lo que hay en esas estrías que estábamos viendo recién. Y ahora que estamos en una escala de 0,2 milímetros, estos son 200 micras o 200 milésimas de milímetro, bueno, podemos empezar a ver las células como está acá. Tenemos distintos tipos de células, por ejemplo, acá por debajo de la piel, estas son células de la epidermis y estas son ya células que se descaman de la epidermis. Entonces, si ahora ponemos la lupa en este cuadradito que está acá, en vez de 200 micras vamos a tener 20 micras y ahora en 20 micras ya vamos a poder estar viendo, esto es un esquema, no es un dibujo, no es que sea la realidad, pero en principio a una escala de 20 micras podemos visualizar el interior de la célula. Entonces acá, por ejemplo, distinguimos, esta es una célula delimitada por su membrana plasmática, esta es otra célula, aquí tenemos otra célula y así. Entonces, en esta célula, por ejemplo, del medio, tenemos el núcleo acá, esta es una mitocondria, otra mitocondria, otra mitocondria, otra mitocondria. Si ampliamos este cuadradito que está acá, que es la mitocondria, recuerden, estábamos en 20 micras, si ampliamos en ese cuadradito, vamos a ver el detalle de la mitocondria. Ahora estamos en un ancho de 2 micras, la micra es la milésima del metro, la milésima del milímetro. Micra siempre es 10 a la menos 6, en este caso son micrometros, 10 a la menos 6 metros o 10 milésima de milímetro. El milímetro es 10 a la menos 3, la micra 10 a la menos 6. Entonces, acá vemos el interior de la mitocondria, que tiene una membrana interna, que es esta que estoy señalando acá, con ciertas criptas hacia adentro, y tiene una membrana externa que delimita la mitocondria, que es esta que estoy señalando acá. Y dentro de la mitocondria, que es este organelo que permite obtener energía, bueno, pasan muchas cosas. Y entre otras cosas que pasan, bueno, se sintetizan proteínas dentro de esta mitocondria, y esos puntitos que ustedes están viendo en este cuadrado, que ahora vamos a ampliar, son ribosomas. Los estamos viendo como puntitos ahí. Pero si ampliamos 10 veces más, acá tenemos varios ribosomas de los que estábamos viendo recién. Ahora el ancho es de 0,2 micras, o sea, 0,2 milésimas de milímetros, 0,2 micras o 200 nanómetros. El nano es 10 a la menos 9. Y acá tenemos un ribosoma, otro ribosoma, otro ribosoma, otro ribosoma, que están todos traduciendo, sintetizando proteínas a partir de un molde de ARN mensajero, que es esta cadena que se ve ahí. Acá tenemos otro ribosoma, otro, 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 traduciendo otra, a partir de otro ARN mensajero, traduciendo otra proteína. Y acá hay otro ribosoma que no está, que está libre, que no está traduciendo ninguna proteína. Bien, acá estamos en la escala de, estamos en la escala de 200 nanómetros o 0,2 micras. Si aumentamos 10 veces más, ahora pasamos a estar en 20 nanómetros. Y ponemos la lupa, entonces, sobre un ribosoma, y ahí vemos un ribosoma, que es esta máquina supramacromolecular, que decíamos que está formada por un montón de numerosas proteínas y varias moléculas de ARN. Entonces, esta es la máquina, groseramente hablando. Y si ponemos la lupa ahora en esta máquina, bueno, podemos llegar a ver la densidad de átomos que hay ahí. Acá estamos en una escala de 2 nanómetros. La densidad atómica que hay ahí. Y a su vez, si volvemos a ampliar, acá estamos en 0,2 nanómetros. Y estamos viendo el radio atómico de cada uno de esos átomos que están formando ese ribosoma. De modo tal que una célula, es verdad, es muy chica si la comparamos con un organismo pluricelular, como el nuestro. Pero la complejidad que hay en una célula es realmente enorme. Una célula sencilla, por ejemplo, como Escherichia coli, es extremadamente compleja. Escherichia coli es una bacteria que habita en numerosos lugares, y entre otros de los lugares que habita Escherichia coli, es en nuestro propio intestino. O sea, nosotros no vivimos con una comunidad de microorganismos que están en nuestro interior. Y en particular, en el tracto, en el intestino, hay una flora microbiana enorme, de la cual Escherichia coli es uno de los principales componentes. Por eso, en las playas, cuando se da el índice de coliformes, es un índice de contaminación de las aguas, porque, en definitiva, esos coliformes del agua provienen de los desechos humanos. Bien, volviendo al asunto de que una célula sencilla como Escherichia coli es extremadamente compleja, siendo una célula bastante más chica que, por ejemplo, una célula nuestra, que tiene alrededor de 20 micras una célula nuestra, una Escherichia coli es mucho menor. Y en un cubo de 100 nanómetros de Escherichia coli, que es lo que se pretende representar más o menos allí, si bien no parece un cubo, pero consideren este dato como correcto, que en un cubo de 100 nanómetros de Escherichia coli hay, en promedio, 30 ribosomas y 500 proteínas. Otra manera de dar una idea de la complejidad de lo que está pasando en cualquier célula en un momento dado, bueno, una bacteria como Escherichia coli posee entre 15.000 y 30.000 ribosomas, y cada uno de ellos se está sintetizando del orden de 1.000 proteínas por segundo. O sea, la actividad química que está habiendo en una célula es realmente enorme. Bien, acá simplemente es como una diapositiva para ilustrar las diferencias entre las células eucariotas, que son las que contienen núcleo, de las células procariotas. Las bacterias y las arqueas, como comentábamos en la clase pasada, son células que no contienen núcleo y son más chicas. Y las células eucariotas son las que contienen núcleo. A su vez hay variedad, digamos. Hay algunas células nucleadas que son un poco más grandes, otras que son un poco más chicas. Pero en principio la célula eucariota, que estamos viendo acá, esta es una célula animal. Esta es una célula grande que estamos viendo acá, es una célula animal. Y esta es una Escherichia coli. Bueno, es mucho más grande, pongan del orden de 20 micras, es una célula eucariota. Y en este otro caso... Y en el caso de Escherichia coli, bueno, es una célula mucho más chica, una célula que no es nucleada, y está a escala esta reproducción, o sea, estas imágenes que estamos viendo. Noten ustedes que la Escherichia coli es del tamaño de... Voy a ver si puedo dibujar. Es del tamaño de una mitocondria. Esto es una mitocondria aquí. No estoy pudiendo dibujar. Vamos a ver.